Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy. De nuevo contando más historias, más anécdotas del Granada Club de Fútbol y hoy con historia viva de la entidad rugiblanca. Se retiró del equipo granadinista del fútbol hace poquito, jugó en el Granada hasta hace también muy poco. Se retiró después de jugar en otro equipo del norte de nuestro país y como les digo, si hablo de leyenda viva, pues no puede ser otro. El gran capitán Manolo Lucena al que ya vamos a saludar. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a GCFTV. Muchas gracias, bien hallado. Aparte de que todos tenemos en el Estadio de los Jármenes cada domingo a pie de campo con el equipo que es de la vida de Manolo Lucena después de dejar de jugar al fútbol. Bueno, pues los fines de semana, como bien dices, estoy de delegado de campo, acompaño al equipo a los partidos de casa y bueno, también los últimos seis, siete partidos fuera he estado viajando con el equipo. Me pidieron que estuviera con ellos un poco en el vestuario, cerca también del entrenador y con los jugadores. Y bueno, bien, sufriendo ya desde fuera del terreno de juego, sufriendo, viendo a los que sigo considerando mis compañeros y bueno, contento por haber conseguido un año más la permanencia en primera división. Y además, pues bueno, estoy con la escuela de fútbol, con los niños durante la semana por las tardes y disfrutando. Ahí sí que es verdad que disfrutando mucho de los más pequeños, de la ilusión que tienen por ser futbolistas, por jugar al fútbol simplemente y bueno, muy contento, la verdad que contento. Otra etapa totalmente distinta de mi vida, pero en la que me encuentro. Me quedo con un detalle de lo que acabas de decir. Quique Pina y Juan Carlos Cordero quieren aprovechar la experiencia que tú tienes en un vestuario para hacer piña, para aunar esfuerzos y para que ocurra lo que ha ocurrido, que el equipo consiga su objetivo de permanecer en primera división. Bueno, sobre todo porque cuando llega el final de temporada, en la situación en la que estamos, como todos sabemos, es muy complicado permanecer para un club modesto como el nuestro, permanecer tantas temporadas en primera división. Todo lo que pueda ser ayudar de quien sea, pues bienvenido sea y bueno, en mi caso no es que haya aportado nada que fuese indispensable para conseguir la permanencia, pero bueno, sí que es verdad que el estar cerca de ellos, porque bueno, tengo confianza con ellos, algunos incluso han sido compañeros míos cuando estaba todavía jugando y bueno, sí que es verdad que a mí me viene bien porque me permite seguir vinculado muy de cerca al primer equipo y bueno, y creo que no sé si a ellos habría que preguntárselo a los jugadores si les ha servido de algo o no, pero bueno, siempre uno intenta ayudar, apoyar, aconsejar, bueno, lo que requieran de ti, pues estar ahí presente. Seguro, seguro que les ha servido a tus compañeros del primer equipo del Granada. Permíteme porque vamos a saludar a Antonio Lasso, a Pepe Enrique, a José Luis Ramos, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué decir de Manolo Lucena? Gran icono de la historia reciente del Granada Club de Fútbol. Me lo has quitado. Estamos de acuerdo, ¿no? Efectivamente, totalmente. Yo creo que simboliza perfectamente el Granada de estos últimos años, por lo menos de los últimos 10-12 años. Pepe. ¿Qué puedo decir? Lo conozco desde tercera. Desde tercera división. En lo malo y en lo bueno, y yo es un símbolo. Tú regabas aquellos campos y él allí entrenaba, ¿no? Sí, sí. Con Antonio Sánchez. Sí, pero Manolo encaja perfectamente en el organigrama que tiene hoy en día el Granada. La forma de ser, la forma de actuar, tiene un carisma que a mí me ha impresionado. Pues yo trabajo mucho con grupos en la empresa y creo que en la nueva imagen del Granada es que hace una labor extraordinaria. ¿Qué puedo decir de él? Nos quedan correndo a encierro de Pamplona. Antonio. No, yo de Manolo Lucena solo puedo hablar bien porque lo conozco desde pequeño. Y porque está aquí al lado. Sí, porque está al lado y no está bien hablar más de una persona que la tiene invitada. Está en la alberca. Ya estamos en el Granada en aquella temporada. Sí, pero él debutó todo conmigo después. Y entonces es anecdótico que este jugador que ha jugado en todas las categorías haya sido capitán, ha tenido pocas lesiones y en las categorías de tercera, segunda B y segunda ha jugado prácticamente todos los partidos. Luego ya en primera, hombre, por circunstancias y porque la categoría ya es primera, ya es muy fuerte, pues ha jugado menos y ya se retiró. Pero creo que es un ejemplo vivo de lo que es un futbolista que ha participado en todas las categorías y que ha estado en el Granada, aparte de haber estado de excursión dos veces por ahí en Marino del Banco y en el Sporting de Gijón. Pero yo creo que es el ejemplo vivo para lo que él está dando. Esas clases que da y eso que tiene en la cabeza lo imparte a los futuros futbolistas que ahora los tiene a todos pequeñitos y es lo mejor que hace el Granada con él. A mí me gustaría preguntarle a Manolo por sus orígenes en el fútbol. Y cuando hablo de los orígenes hablo de cuando empezaste como niño a jugar al fútbol porque habrá muchos niños que te estén viendo en este momento y que eres su espejo. Porque eres un granadino que ha triunfado en el Granada, como bien decía Antonio, ha jugado en todas las categorías, ha sido capitán, ha llegado a primera división. ¿Cómo arrancaste como futbolista cuando eras un crío? Pues bueno, pues me imagino como la mayoría de niños hoy en día, aunque bueno, sí que es verdad que en mi época se jugaba mucho más en el barrio. Pues yo he jugado al fútbol desde que tengo uso de razón. ¿En qué barrio jugabas? Y bueno, en el barrio de mis padres, que es enfrente de los pabellones de los militares, al lado de las adoratrices. Y bueno, pues jugaba en el barrio a toda hora, en el colegio con mis amigos y bueno, a partir de ahí... ¿En qué posición empezaste a jugar? Pues mira... Seguro que delantero. Yo empecé porque antes en categoría, el primer equipo en el que yo estuve, que fue el Júpiter de Cartuja, porque un compañero mío de clase, Manolo Barón, que es el hermano de Kiki Barón, que luego lo tuve entrenado, y su padre, Juan José Barón, era el entrenador de ese equipo Júpiter de Cartuja. Y bueno, de verme jugar con su hijo en el colegio, pues me fichó para el equipo. Y en realidad era fútbol sala y bueno, pues jugaba casi que de todo. Jugaba un poco por la banda derecha, pero jugaba de todo. De ahí me llamó el Granada 74 y empecé a jugar también en banda. Ahí como juvenil entiendo, ¿no? No, no, estoy hablando de Alevín, categoría Alevín. De niño a niño, jugaba en banda derecha. Y luego ya sí que empecé a jugar más de defensa central y en medio campo, que fue cuando pasé ya juvenil en la etapa de Imperio de Albolote, que sí que jugaba... Y vemos una instantánea, esta ya del Granada Club de Fútbol, primera temporada, ¿verdad? De la primera temporada en... El Antonio Bailón. El Antonio Bailón, el triunfante con el Vandalia. Eso es, mira, vamos a decir la alineación. José Luis, el portero. Lucena, Zapata, Oscar Río. Rubio. Juanjo. Juanjo, perdón, Juanjo. Arándano. Garrido. Garrido. Y luego por abajo aquí, Raúl Guzman. Vidal. Francia Hernández, José Mari y Vicente. Y Vicente. Eso es un partido que ganó el Granada 0-1. Ajá, efectivamente. El campo de tierra. Eso es ya la temporada siguiente. Ajá. El portero es Manolo, que era el hermano de Vicente. Hermano Vicente. Bueno, que diga... Rubén Acebal, Aranda, Rubio, Zapata. Manolo Lucena. Y luego por abajo, por la izquierda, Vicente, Garrido, José Mari, Francis y Oscar Río. Y Oscar Río. Eso en un partido de Copa Federación, en Los Cármenes. Había 200 o 300 personas viendo ese partido porque hacía un frío de muerte. Esto es un tromono, ¿no? Esto ya... Bueno, es de una revista de un balón. Esto es cuando estaba en el Gijón. El Sporting. Eso está bien, ¿no? Esto del Sporting, sí. Aunque no has perdido. No has perdido pelo. Pero es lo que no has perdido. Lo demás hemos oído el trabajo. Pero fíjate una cosa. Te veo en una fotografía en el Antonio Bailón, en peligro. Ha sido futbolista del Granada en un campo de albero y ha sido futbolista del Granada en primera división. Te has enfrentado, lógicamente, en campos importantes. Has conseguido ascensos a segunda y... Bueno, el más importante o uno de los más importantes a segunda edición B, a segunda, a primera. Haces balance de todo ese tiempo, de todas esas temporadas y la conclusión debe ser, bueno... Yo me siento muy... Increíble, ¿no? Me siento muy orgulloso de todo lo que he podido vivir con el Granada Club de Fútbol. He tenido la suerte de estar en este club en momentos malos, de los cuales, como digo, me siento afortunado de haber estado en esos momentos, a pesar de que cuando lo vivía en aquella época, pues eran situaciones complicadas, porque, bueno, todas esas fotos que salían, incluso años posteriores, ya en segunda vez, hemos estado cinco, seis, siete meses sin cobrar, hemos estado encerrados durmiendo en un mes en el vestuario de los Cármenes. Y, bueno, yo tenía 18, 19 años, me pilló jovencito, yo vivía en casa de mis padres. No tenías problemas económicos. Ganaba poco dinero jugando al fútbol y lo poco que ganaba, pues era para mis caprichos, no tenía necesidades vitales, puesto que vivía con mis padres. Pero el ver a compañeros de 30, 30 y pocos años hablando por teléfono con su mujer y colgar y llorar, porque, bueno, dejaba a la mujer, los hijos en su casa, no tenía para pagar alquiler, luz, agua... Fueron situaciones realmente dramáticas, que yo no las viví como tal, porque mi situación era distinta, pero que me siento afortunado de haber estado en esa época, porque me ha hecho, seguramente, valorar mucho más todo lo que viví en aquella época y todo lo bueno que me vino después, ¿no? Y eso sí que es verdad que me han preguntado muchas veces si yo, por ser también de Granada, si he disfrutado más que el resto de mis compañeros los ascensos, no sé si más o menos, pero sí que es verdad que es diferente, por ser de aquí, por haber venido de una etapa en la que parecía que estaba más fácil que el club desapareciera, que siguiese estando en vivo y, bueno, y eso me ha hecho vivirlo de una manera diferente. A ver, Pepe. Yo me recuerdo, porque yo lo viví junto a él y en bastante tiempo, y de ver a la Fuente a llorar, la Baja y Suárez, los que eran de fuera. Eso ya eran años posteriores de esa foto, que eran en los primeros años, en la segunda B. Sí, en la segunda B, ¿verdad? Y entonces, lo único que te digo, mira, si sacamos un lado positivo en tu aprendizaje de la vida y ahora como director en la escuela de todas esas cosas, no deberían de haber ocurrido, pero es que ya que ocurre, algún día algún niño puede que les diga lo que te ha costado llegar y lo que… Sobre todo que creo que te ayuda a formarte, ¿no?, ya en el tema de fútbol, porque, bueno, es un poco independiente y luego también es verdad que uno cuando llega a ser jugador de fútbol profesional influye en una cantidad de variables que yo tenía compañeros cuando tenía 10, 12, 14 años, que eran muchos mejores jugadores que yo, pero, bueno, por circunstancias de la vida, pues llegar a ser profesional es complicado, aparte de tener mucha suerte y tener ciertas cualidades, pues, bueno, luego puede ser que haya una lesión, en un momento determinado que ya te trunca un poco la carrera o que un entrenador confíe en otro compañero en lugar de en ti, a partir de ahí se complica todo un poco y, bueno, es verdad que llegar a ser profesional es difícil porque influye en muchos variables, pero todas estas situaciones que yo viví, pues, pienso que a mí me ayudaron a, bueno, a formarme como persona, independientemente de que luego haya llegado a ser jugador de fútbol profesional. Ahí tenemos más instantáneos. El derbi de las trompetillas. ¿Qué señal? Las trompetas. El Granada. Es que está el Granada jugando en los Cármenes, pero es el visitante, porque el local era el Granada Atlético. La primera vez que el Granada, primera y única vez que el Granada ha jugado como visitante en los Cármenes. No, no, no era la primera vez, varios años antes, el primer año de tercera división, los Cármenes... Granada 74. Exactamente. Sí, bueno, esta sí que es verdad, que es la última vez que el Granada jugó a los Cármenes como visitante. Esto sí que es verdad, que fue el famoso derbi de las trompetillas. Vamos con la alineación. Bueno, Gustavo, Sergio Serrano, Pepe Saavedra, Ramón, Milla y yo, y por abajo a la izquierda, Iñaki, Javi García, José Emi, Nene y Francia Hernández. Y Francia Hernández. Iñaki Boyaí. Qué buen equipo. Y este es el equipo del ascenso. Y buena. Aquel día fue un día muy especial, ¿verdad? Sí, a mí personalmente fue mi primer ascenso de categoría y lo viví como una fiesta total. Estamos en tercera división, pero el estadio de los Cármenes estaba literalmente lleno. El primero de sus tres ascensos, porque yo creo que puede ser que para encontrar otro futbolista que haya vivido tres ascensos con el Granada hay que irse a los años 30, cuando era el recreativo. Esta es la primera temporada en segunda B y bueno, que está ahí también estudiando a Gabriel Bordi. Bordi, vaya temporada que hizo aquel año. El ascenso fue con José Víctor, ¿no? José Víctor que se ha muerto recientemente. Y esta primera temporada que empezamos con Joseph Vignic de entrenador, lo terminó también José Víctor. José Víctor. Y esta ya es la siguiente temporada, la 2007-2008. Vemos a Félix Campo, por ejemplo. Y Gorka Pintado lo tiene ahí, que es otro ídolo de la afición. Javi Suárez, Subizarreta, el de mi derecha es Zúñiga. Zúñiga, buen grupito. Vicente Morales, Ocaña y Javi García. Este también era un buen equipo y sobre todo tenía ahí a Gorka Pintado marcando goles de todos los favores. Sí, 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 sí. Gran delantero. A ver, Antonio. No, no, que yo me voy a ir al primer partido que ganamos en tercera división, que fue en la cuarta jornada del Granada 34 se impuso tal. El equipo granito estaba en zona de censo, antepenúltimo en la tabla. Y la primera pistola que logramos con Pepe Parejo, entrenador, nos impusimos al Guadix por 1-2. Y me gusta decir la alineación porque les gusta a los que nos están viendo oírse. Por el Granada jugaron Gustavo, Francis, Oscar Río, Carmelo, Luna, Lucena, Rubio, lo sustituyó Garrido, Acebal, Aranda, Vicente, Cuevas y Raúl Guzmán, lo sustituyó Batista. Ese fue el primer partido que ganamos en aquella temporada que empezamos muy mal. Era ya la quinta jornada. En la tercera división era la quinta jornada y por eso la destaco. Porque fue en Guadix y fue donde ganamos por 1-2. Pero iba el Granada, iba el segundo o el tercero por la cola. Y estábamos ya en la quinta jornada y ya habían empezado a ponerse nerviosos. ¿Cuál fue el día de tu debut? El día de mi debut fue en Mancha Real. En empate a cero, creo que empatamos a cero. No, no, 3-0 perdimos. Lo he borrado, lo he borrado en la memoria. La verdad que tengo una memoria selectiva. No sé si es una virtud o un defecto, pero todo lo que he sufrido luego se me olvidaba. Si es que date cuenta, empezó la temporada, Manolo no jugaba. En el campo de la arena, como ha dicho, 4-0 nada más y nada menos. 4-0 que fuimos en medio de Granada. Estábamos en tercera y fuimos mucha gente. A la siguiente jornada vino la Antequera y empató 0-0 en los cármenes. Y a la siguiente jornada que fue ya cuando dimosó Mancha Real 3-0. Y a la siguiente jornada, la cuarta, vino el Granada 74. Esa fue la primera vez que el Granada jugaba en los cármenes como visitante. Y ganó el Granada 74 y ganó 2-3. Y entonces ya hasta la quinta jornada en Guadí. Cuando empezaron las cosas ya a cambiar. ¿Imaginabas aquel día que un día llegarías a ser futbolista del Granada en primera división y capitán del equipo? No, no, no. Eso estaba lejísimo, ¿verdad? Estaba lejísimo. Realmente, si soy sincero, nunca he tenido esa visión o esa meta de ser futbolista profesional. Y mucho menos en el Granada que fui de fútbol. Porque bueno, estábamos en tercera división y ni se me pasaba por la cabeza. Estudiabas tu carrera y decías, bueno, esto es una anécdota. Porque me gustaba jugar al fútbol y bueno, porque tuve la suerte de que me llamó el Granada y estaba jugando en el Granada. Pero incluso cuando subimos a segunda vez, que ya empiezo a disfrutar un poco de un fútbol distinto. Pero tampoco tenía en mente ni se me pasaba por la cabeza el ser futbolista profesional. Es verdad que ya el año que vino Quique Pina y Juan Carlos Cordero, que ascendimos en Alcorcón. Y también en segunda división, es verdad que el transcurso de la temporada de segunda división fue cuando yo empecé a disfrutar. Porque eso ya, aunque sea segunda división, quizás la gente que le gusta el fútbol únicamente por lo que ve en televisión, de Madrid, Barcelona, la selección. Segunda división suena como a son cuatro matados, que están en segunda división, suena algo despectivo. En cambio, el que se dedica un poco al fútbol, segunda división, ya sí lo puedes considerar el fútbol profesional. Vas a los estadios y están llenos, una hora antes está entrando gente, te desplazas el día anterior y entrenas en la ciudad deportiva. Vives, son ya sensaciones de fútbol profesional de verdad, buenos estadios, te enfrentas a equipos que todos tienen más de la mitad de la plantilla, han jugado alguna vez en primera división. Ya se respira un fútbol distinto y fue la primera vez que yo empecé a sentir, oye, pues estoy viviendo el fútbol, me gusta el fútbol y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y Manuel Lucena, que venía de tercera división, parecía que no tendría lugar en los equipos de segunda B, de segunda, de primera. En primera lo tuviste más complicado, pero terminaste jugando muchos partidos en el Granada de tercera, de segunda B y de segunda división. Sí, es verdad que yo prácticamente todas las temporadas, quizás menos las primeras en tercera, pues bueno, siempre empezaba como los entrenadores confiaban en otros compañeros. Y bueno, yo empezaba un poco como suplente, luego ya prácticamente todas las temporadas de segunda B. Pero bueno, sí que es verdad que a partir de la jornada cuarta, quinta, sexta, que a lo mejor no había resultado, el entrenador me ponía. Y bueno, y ya lo jugaba todo hasta el final. Incluso en segunda división, pues bueno, también hubo rachillas en las que Fabri me quitaba y estaba dos o tres partidos sin jugar. Pero bueno, luego volví a jugar, jugaba bien, el equipo ganaba partidos. Y es verdad que me sentía importante en el sentido de que jugaba bastantes partidos y normalmente el rendimiento mío, personal y del equipo, pues era bueno. Y bueno, hasta llegar a la primera división, que es verdad que ya la cosa es más complicada y jugué bastante. Yo te voy a preguntar, ¿por qué te fuiste en la tercera temporada a esta aventura de Marino, de Luanco y Sporting de Gijón? Ahora me vas a responder, Manuel, pero antes vamos a ver esta instantánea. Esto es en Toledo. El salto del caballo de Toledo, un partido de Copa. Copa del Rey. Ahí perdimos. 3-1, sí. Empezamos ganando y cagamos. Estuvimos aquí, dos de los que estamos en este plató, José Gutiérrez, un servidor, para Cullarvega Radio retransmitimos aquel partido. Uno de los días de más calor que he pasado yo en mi vida. Que emisora, macho, Cullarvega Radio. Sí, sí, sí. Un homenaje para esa emisora. Y hoy, marcando que fue tu compañero, a Gabriel Bordi. Pero es que es un balé, fíjate, date cuenta. Esto es en el campo de Pino Puente. Hacéis balé los dos ahí, ¿no? La temporada 2008-2009, Bordi en el Vigranada 72. Este partido fue justo antes de las vacaciones de Navidad. El Granada 74 iba último o penúltimo. Y nosotros estábamos en mitad de la tabla hacia abajo, cerca del descenso. Y nos ganaron 2-1 ahí en Pino y nos metimos en descenso. Yo me acuerdo que vinimos con el autobús de Pino Puente aquí a Granada. Y claro, al entrar a los cármenes, pues bueno, había 20-30 seguidores de Granada, de fútbol, encapuchados. Los radicales iban pegados. La verdad que fue una Navidad de... ¿Lorca? No, ese es el campo de Marbella. Ese es justo cuando es el mismo partido en el que se estituyó. Se salieron a Tomé. Miguel Ángel Álvarez Tomé. Exactamente. 3-1 se perdió allí. Y ese equipo, pues mira. Equipazo, ¿eh? Casi el mismo equipo de la centro. Mítico equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y está ahí Teté, que era un buen futbolista, no sé por qué. No llegó a triunfar. José Juan, Amaya, Tarik, Alan Nihon, Teté, Lucena y abajo, Higalo, Collantes, Rubén Párraga, Felipe. Felipe Sanchón y Cámara. Y Álvaro Cámara. Señor, ese equipo perdió 3-1, fíjate. Y claro, le costó el puesto a Tomé. A Álvaro Estomé. Por cierto, al final Granada ascendió aquella temporada. Ya lo tenemos en segunda división. Este equipo… Este va en el campo del Albacete. Aunque este partido se perdió también. Se perdió. Esta jornada 3 de Liga, ¿no? Exactamente. Se empezó mal en aquella temporada, ¿te acuerdas? Tres derrotas consecutivas en las primeras jornadas. Sí. Temíamos por la permanencia en segunda y fíjate cómo acabó la cosa. Y acabó en ascenso. Segunda y la primera. Muy larga y bueno, hay tiempo… Y arenga… Aquí tenemos a Manolo Lucena en el banquillo, que ya decimos que él ha estado muy pocas veces en el banquillo. Un día que hacía mucho frío. A partir de ahí ya le empezaba a coger el gusto al banquillo. A un cromo. Y a partir de ahí también se cobraba, ¿eh? Claro. Y ya se sube a segunda división y empieza Manolo Lucena, que para mí sería un sueño. Que eso salía en los cromos. Para mí hubiera sido un sueño. Claro, sí. Y había aquí aportación de… A ver, cuéntanos esto de dónde ha salido. Esto no sé dónde ha salido. Esto es bien bien hecho. Yo lo tengo. Que te lo explique, Pepe. Que te lo explique, Pepe. A ver, Pepe, cuéntalo. No me diga a mí que es la capea que hicimos en Santa Fe. Ah, bien, bien. Vale, vale. Si viene ahí, pero yo soy un vestuario de los carnes. Claro, porque nos vestí a todos de toreros y ahí hice la foto. Hay una foto de cada uno. Lo que no te gusta lo borra, ¿eh? Lo que no te gusta lo borra. Yo esa curiosidad… A ver, lo que estaba preguntando Antonio. La curiosidad de que la gente que nos ve lo sepa. Que te marchaste a Luanco y a Desportes de Jijú y estuviste allí esas dos temporadas, y luego volviste a Granada hoy. ¿Por qué te fuiste? ¿Pues a los estudios? ¿Por qué te interesaba? No, no. Nosotros… Yo había jugado en Granada dos temporadas en tercera división, que las dos nos eliminaron en los play-offs. La primera fue el gol de Juanjo, que nos metimos en propia meta contra el Quintana del Rey en el último segundo. Juanjo Pocholo. Y el segundo año fue el año de los encierros, que nos eliminó la roda en la primera eliminatoria de ascenso a segunda B. Y me llamó el Sporting de Gijón, que me hacía un contrato de dos años en segunda división, que la primera iba a cedir a un equipo de segunda B. Aquí en Granada realmente estábamos en tercera y tampoco se sabía muy bien lo que iba a hacer. Y bueno, fue la primera vez, como antes he dicho, que yo nunca había soñado con ser futbolista. Realmente yo me fui, pues bueno, para probarme un poco a mí. Y que has estado fuera de casa la primera vez. Sí, me fui. Además, yo estaba estudiando la carrera aquí en Granada y hice traslado de expedientes allí en Oviedo. Yo vivía en Oviedo y bueno, el primer año en segunda B la verdad que estuve encantado. Me fueron las cosas muy bien, el marino al banco. Conseguimos la permanencia. Gracias a un gol tuyo. Que me ha marcado un gol en el último segundo del partido. En el último partido. Nos permitió empatar, que conseguimos la permanencia. Y el año siguiente estuve en el Sporting, en segunda división. Y bueno, cuando llegó Navidad, llevaba tres partidos jugados y yo veía que el entrenador no iba a confiar mucho en mí. Era Ciriaco Cano, pues. Ciriaco Cano el entrenador. Y bueno, en Navidad, directamente decidí volverme a mi casa porque bueno, fue como yo dije, bueno, he probado ser futbolista para ver hasta dónde podía llegar. He visto que aquí en segunda división, pues ya no juego. Y me volví a Granada. Pero un momento. Te llama el Granada Club de Fútbol, te llama el Granada Atlético. ¿Cómo fue aquello? Sí, pues bueno, yo realmente cuando me vino, el representante con el cual me fui a Gijón me decía, hombre, que estaba loco, que tenía 19 años, 20 años, que se llevaban 18, 19 partidos de segunda división, que es muy larga, que me esperara, que si no tenía ofertas de segunda B en los equipos que yo me había enfrentado el año anterior. Equipos importantes que estaban jugando cultural leonesa, Zamora, Palencia, jugaban play-offs de ascenso a segunda. Pero yo realmente ya me quería venir a mi casa. Tenía aquí a mi familia, a mi novia, a mis amigos y bueno, quería volver. Ya había probado el fútbol fuera y vi hasta dónde podía llegar y decidí volver a mi casa. Y bueno, es verdad que aquí fue el momento que estaba Granada Atlético, que tenía un proyecto importante y bueno, me llamaba Roberto García Raval, al cual le estoy muy agradecido, siempre se lo he dicho además cuando lo he visto, porque bueno, hizo un esfuerzo muy grande por intentar que yo estuviese en el Granada Atlético. Porque el Granada Atlético te da más dinero que el Granada Club de Fútbol, podemos decirlo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo nunca lo he escondido. Es verdad que las condiciones que me ofrecían el Granada Atlético eran, bueno, bastante mejores que las que me ofrecía el Granada Club de Fútbol. Pero bueno, yo tenía claro que volvía a Granada para estar en mi casa y que si volvía a Granada, pues quería jugar en el Granada Club de Fútbol, que bueno, es el club que entiendo representativo de la ciudad, aunque en aquel momento estaba casi 50-50. De hecho, el Granada Atlético iba primero y el Granada Club de Fútbol, cuando yo vine, creo que íbamos cuarto, tercero, cuarto, cuarto. Sí, hasta el último partido de aquella temporada. Fue el superfichaje de invierno, os acordáis. Totalmente, entre él y José y Javi García. Sí, sí, a mí me decían que yo no te conocía y me decían, Lucena es asegurar casi el ascenso. Yo creo que era exagerar, pero es cierto que rendiste muchísimo aquella temporada. Hombre, sí, sí, bueno, vine, jugué la segunda vuelta completa y bueno, marqué seis goles. Me acuerdo, un gol al carolinense, banda derecha, con un toque sutil con tu pierna derecha. Yo lo recuerdo porque he metido poco. Acá él fue un golazo. Tengo apuntado 20 goles en toda tu carrera. 20 goles, no está mal, es una buena cifra. Sin contar los entrenamientos, ¿no? No, entrenamientos ni los amistosos, pero es una buena cifra para un jugador que es más bien de contención. Total, que vuelve, sale Granada y más problemas. Y bueno, vuelvo. Se ascendió, pero más problemas. Yo en cuanto vuelvo, que vuelvo en Navidad, ascendemos a segunda B, que bueno, empieza otra vez la euforia en la ciudad. Era la foto que hemos visto antes, el campo lleno. Y bueno, el problema es que desde el club, que yo también lo entiendo a nivel empresarial, bueno, se quiso aprovechar esa euforia que había en la ciudad y se vendió la idea de que íbamos directamente a subir a segunda A. Y realmente de la plantilla que ascendimos de tercera a segunda B, luego continuamos prácticamente 16, 17. Hubo solo 3, 4 fichajes. Y bueno, éramos buenos jugadores, pero no había una plantilla para pelear. Además, salir de segunda B a segunda A, como luego hemos podido comprobar. Y como aquí en Granada se ha vivido durante 15, 20 años, es muy complicado. Y bueno, pues en cuanto a los primeros resultados no empezó a funcionar la cosa, pues la gente empezó a pitar, porque bueno, se pensaban que teníamos que estar arriba, aunque creo que no teníamos equipo para eso. Y empezaron los problemas, empezaron los problemas porque bueno, ya fue... Empezaron los problemas económicos sobre todo, ¿verdad? Que ya había problemas de pago y bueno, vivimos situaciones desagradables. Ese primer año destituyeron a Vignic, dentro de Oscar Cano, y luego ya a la siguiente temporada firmaron a Oscar Cano. Y nos quedamos quinto en la última jornada en Linares. En Linares, que a punto se estuvo de jugar pleo. Ese es Catania, es en primera división. Es su debut, el debut de Maravolosena, el primer partido contra el Betis, aunque se perdió 0-1. Realmente era la segunda jornada, pero fue el primer partido, porque en la primera hubo huelgas. Y entonces los cármenes y ahí lo tenemos. Y ese equipo... Con el brazalete de capitán. Exactamente. Para llegar con tu equipo a primera división y el primer día a jugar y ser el capitán, hombre, Manolo. Y aquí, esta foto me gusta a mí mucho. Porque ahí es lo que se llama el portal. Esa camiseta, sí. Esa camiseta que tuvo mucha gente a la que le gustó, con el código de barras que le decían, y otros que decían, no le gustaba nada. Pero la verdad es que a mí particularmente me gustó mucho. A May le gustaba muchísimo, que tú eras aquí lo dijiste. De verdad, lo dijo el otro día. A mí me gustaba, a mí me gustaba. A mí me gustaba. Y aquí hemos visto el debut y aquí la despedida. Porque esto es el partido último de la temporada 2012-2013. Faltó que sería marcar a su golito, Manolo. Es lo que nos faltó. Hubiera estado bien, hubiera estado bien. Ahí está el momento. Tuve dado remate, eh. Tuve dado remate, eh. Sí, es verdad. Ahí estuvo la cosa cerca. Estuvo a punto, sí. Ahí está el momento de que el campo entero, puesto de pie, despide a Manolo Lucena con una ovación enorme, como él se merece. Y creo que en ese momento te estaban cambiando. Sí, sí, ahí es cuando estaba saliendo. Yo me voy a permitir darle a Manolo, seguramente lo tendrá, el recorte de prensa de aquel día, de la despedida, el 2-0. Y aquí lo tienes. Pero en Colorado un curso, bien, y hablan de Lucena. Bueno, ¿cómo van a hablar de Lucena? Pues muy bien. Pues bien, te lo mereces. Lucena, Manolo, eres un tipo querido en esta ciudad. Fíjate, te retiraste, más que retiraste, te fuiste del Granada a otro equipo, has vuelto, sigas en el Granada, pero eres una persona a la que se le tiene mucho cariño, eres mediático en esta ciudad, te parará. Imagino todavía muchísima gente por la calle que diera el autógrafo o la fotografía. Sí, hombre, yo realmente lo he dicho siempre y no me cansaré de decirlo. Me siento súper agradecido a la ciudad, a los granadienistas, porque, bueno, es verdad que creo que no he hecho nada para merecer todo el cariño que me han demostrado durante toda mi trayectoria deportiva. Incluso ahora que ya estoy retirado, pues bueno, me sigue la gente parando y haciendo comentarios agradables y positivos y, bueno, yo en mi caso, pues simplemente dar las gracias a todo el mundo porque para mí es un orgullo y una felicidad inmensa que la gente se acuerde de mí y que además me trate con cariño, que además en el minuto 18 se siga cantando mi nombre en los cármenes y, bueno, son cosas que jamás olvidaré y de las cuales no creo, no me creo merecedor de ella, pero que la disfruto muchísimo. Hombre, yo... Yo no estoy de acuerdo con él en eso de que no he hecho nada, ¿verdad? Yo he demasiado modesto. Sí, sí que ha hecho mucho, ha hecho muchísimo. Además, un ejemplo, futbolistas así como tú, no es porque estés delante. Bueno, futbolistas que se entreguen en todos los partidos y que siempre sean titulares y eso, pues esos son realmente los que calan en la afición. Más que los cracks, diría yo, más que los que son muy buenos con el balón y marcan muchos goles y eso, bueno, a fin de cuentas yo creo que la afición a quien más quiere es a quien se entrega siempre, en todos los partidos y eso... Tiene la ventaja de que ha sido también granadino, es que ha podido ser un futbolista de futbolistas y haya jugado en las cuatro categorías y, sin embargo, el granadino es lo que destaca porque ten en cuenta que ahora que yo sepa no hay ningún granadino en el equipo y no sé qué futuro tienen los granadinos. Entonces, en aquella época Lucena representaba al futuro porvenir de algunos futbolistas que jugaban, que eran granadinos y como jugaba Lucena, pues ellos esperaban también alguna vez sustituirlos. Ahora, yo no quiero terminar el programa sin preguntarle una anécdota que es la del 25 de enero de 2009 cuando fue sitio de rodillas. ¿Cómo se pensó eso? ¿Cómo se ejecutó y de quién fue la idea? Esa es la película. Pues, esa fue la situación en la que estábamos cuatro, creo que llevábamos cuatro o cinco meses sin cobrar y, bueno, pues simplemente la plantilla hablando para tomar algún tipo de medida para ver si podíamos despertar algún interés de parte de alguien de la sociedad granadina o que el presidente, por lo menos, que se supiese que estábamos sin cobrar y, bueno, una de las medidas que se decidieron adoptar, creo que hubo un comunicado alguna semana antes y luego directamente, pues pensamos en arrodillarnos durante los primeros 15-20 segundos del partido. Es que tú sabes que salió en España, que fue un boom, porque los futbolistas anteriormente o no habían caído o yo no recuerdo otro equipo que se haya puesto de rodillas. Quizás hubiera antecedentes, pero... ¿Qué pensaste cuando dijiste? ¿Nos ponemos todas las rodillas y que esa foto salga en toda España? ¿Qué salió? Lo vimos. Yo te decía una cosa, yo entonces era jefe de prensa del Granada, estaba en la cabina, saca de centro, era el Melilla, el equipo de Melilla, saca de centro el Melilla y veo que todos los jugadores del Granada se hincan de rodillas y digo, pues que nos van a meter un gol. Es lo primero que pienso. Recuerdo que tenía el compañero ideal, a Rafa Lamela, justo a medio y derecha, y me dice, no, no, si es que se iban a hacer esto. Y yo no lo sabía, estando dentro del club, lo llevabais con un sigilo total y absoluto. Es que yo estaba con ellos en los vestuarios todos los días, en los entrenamientos y tampoco... Se supo nada, ¿no? Vamos, es que yo ni era remoto idea de qué iban a hacer ellos. Conviviendo con ellos todos los días. Recuerdo que lo primero que aparecía por allí era Javier Suárez, con una de estas de Magdalena. Y cuando había unos tiempos que las Magdalenas se quedaban allí, que incluso a veces no las llevábamos nosotros, Antonio Sánchez y yo, en ese tiempo se extinguían todas las Magdalenas. ¿Tú te acuerdas el día de la mochila azul? ¿Cuál es el día de la mochila azul? Bueno, hubo un problema, no. Sí, pues era para aplicar casi lo de la canción. Hubo un día un problema en el Granada Club de Fútbol. Bueno, había falta de dinero y la recaudación se la iban a llevar los futbolistas. Y desapareció una mochila azul que aquí Manol Lucer y sus compañeros pensaban que me la había llevado yo al club. No sé si tú te acuerdas de aquello. Y al final salió Javier Suárez, ¿dónde has puesto la mochila? Y al final... Recuerdo eso que hubo algún partido... Es que ha habido varias épocas, distintas temporadas en las que nos íbamos a llevar la recaudación. Y al final no la llevabais. Siempre nosotros veíamos el campo lleno y decíamos, bueno, pues vamos a poder repartir algo. Y había 500 euros. O se había colado mucha gente o habían saltado... 300 euros había, ¿no? O 300... No sé, eran cosas ridículas. Es verdad que fue dos veces y fueron situaciones ridículas. Es que eso fue cuando ya se había ido Paco San. Y estaba ahí... Todavía quizás ni siquiera había entrado la gestora a la que estuviste tú. No, no, estaba todavía Paco San. Todavía estaba Paco San. Más allá de la situación de que no cobramos, creo que lo que realmente nos indignaba, y suele pasar en todas estas situaciones, en los clubes que pasan por esta situación, es que te sientes realmente engañado porque, bueno, vas a hablar con una persona. Yo cuando miro a alguien a la cara, hablo de lo que pienso y lo que siento. Está claro. Y bueno, el sentirte engañado a la cara y además en situaciones en las que ya la gente lo está pasando mal en sus casas económicamente. Y además de una forma permanente. Y que haya distintas mentiras y cheques que nos daban y estaban sin fondos y recaudaciones de taquillas que misteriosamente desaparecían, claro. Son situaciones que te llevaban a arrollarnos en el campo o a hacer un comunicado o que alguno directamente cogiera la maleta y se fuese a hacer caso. Aquello era... Yo lo viví en primera persona y aquello era patético. A mí me afectó bastante. Y además cogió la directiva, lo que más me dolió es que fue como la guerra civil que se va al exilio y el único que quedó allí con vosotros era Antonio Sánchez y yo que iba por allí todos los días. Y ellos abandonaron su suerte. Hasta que entró la gestora con Ignacio Buerba, que fueron los que arreglaron ellos. Es que teniendo en cuenta que en aquella época, grenadinos había ya muy pocos y los demás eran de fuera. Todos habían alquilado piso, tenían sus familias aquí y tal. Y todos eran profesionales. Una situación muy lamentable. Ya eran profesionales que cuando estaba hablando... Y la vigarcía y nada. Y la tercera división. Y para gastos eran vitales, podemos decirlo. Es que para dar una idea a alguien que nos está oyendo, en tercera división la mayoría eran grenadinos. Y eso te hace que si no les pagan, no les pagas. Pero siguen viviendo. Están en sus casas, no tienen el compromiso como les pasaba a esos señores de que están casados, han traído a sus familias y tienen piso. Y yo eso lo he vivido y es muy desagradable para los de fuera más que para los de dentro. A ver, nos tenemos que ir, pero antes le tengo que preguntar a Manolo por las escuelas de fútbol, quiero que te dirijas a tu cámara, que es esa que tienes ahí enfrente. La llevo, ¿no? Y te la llevas si quieres. Y que le digas a los chavales qué tienen que hacer para que lleguen a ser algún día, no sé si igual, pero lo más semejante, lo más similar a lo que ha hecho Manolo Lucena en el Granada Club de fútbol, en el equipo de su ciudad, en el equipo de su vida. Hombre, realmente el decir para llegar a ser jugador de fútbol profesional, como he comentado antes, es muy complicado porque dependen muchas variables que además la mayoría de las veces no dependen ya ni siquiera de ti. Lo que sí le digo a los niños que tengo allí en la escuela y a cualquier, cuando voy a algún colegio a hablar con los niños, que sean felices, que disfruten del fútbol, que esto es un deporte, que está hecho para disfrutar, que además adquiere valores de compromiso, solidaridad, que los van a poder luego dedicar en su vida personal y que si tienen un poquito de suerte y verdaderamente cualidades y confían en llegar a ser futbolistas, pues bueno, que hagan caso de sus entrenadores, que si están puestos ahí es porque conocen el tema, que hagan caso de sus maestros en los colegios, de sus padres en casa, que traten de ser buenas personas, que estudien, que de su formación que tengan, de lo que luego van a poder vivir y nada, que disfruten, que disfruten del fútbol, que es de lo que se trata y poco a poco se irán llegando las cosas. Porque hizo dos carreras. Dos carreras. Dos carreras. Tiene un currículum envidiado. Brutal. Bueno, bueno. Muchos futbolistas, lo hay cada vez más que han estudiado, pero te honra además eso, ¿no? Que tu formación universitaria y... Sí, bueno, gracias a Dios creo que poco a poco la gente se va concienciando y van estudiando también, aparte de jugar al fútbol. También es verdad que es entendible que gente que son cracks desde jovencitos, viviendo fuera de sus casas, incluso fuera de sus países, de otros continentes, que vienen muy jovencitos a Europa, a España o de los que se exportan fuera, es complicado seguir una formación académica y tener los pies en el suelo, pero bueno, creo que exceptuando los que conocemos en televisión, que cobran barbaridades y que luego no tienen ningún tipo de necesidad de hacer nada más, creo que el resto es importante que se formen, incluso los megacracks también, pero el resto creo que es obligatorio que se formen y que estudien lo que puedan, lo que les gusten, porque el fútbol luego, la carrera deportiva, tanto si eres futbolista o cualquier otro deportista, se acaba pronto y bueno, yo tengo ahora 33 años y quiero, espero y deseo que me queden muchos años de vida y para eso necesitas una formación para luego poder dedicarte a algo. A ver, Miguel Medina me va a matar ya, pero algún comentario para Manolo Lucena, rápido. No, pero yo quiero recordar una cosa. Venga. La última vez que estuviste con nosotros fue en la radio y por la tarde firmaste como directo deportivo. Lo tenía guardado, ¿eh? No, ahora era la historia. Es más, te tengo que decir que aquel día cuando acaba aquel programa de la radio, me voy al club, salgo de una puerta de un despacho y Manolo entra en otra y ahí vamos a estar 10 minutos antes, le habíamos preguntado por su entrada al Granada y no nos había dicho nada. Luego tuvo, le honró, tuvo esa gentileza de decirme, oye, no podía decirte nada en aquel momento. No, él me lo comentó a mí en la puerta, pero claro, después dice, Pepe, voy para el club que me han llamado. Digo, bueno, eso es bueno. Muy bien. Una vez que termina la temporada ya no nos quedan nada más que anécdotas. Y yo voy a contar una. Muy rápido, Antonio. De los tiempos que nos está contando Manolo, de cuando se ponían de rodillas, ahora, ahora actualmente, hasta la semana pasada, desayunan los futbolistas en la residencia y comen en la residencia. Y digo yo que eso valdrá dinero. Eso es que no está pagado con nada. Esa tranquilidad que le darán a sus mujeres, los que estén casados y tal, de decir, no, vengo desayunado y vengo comido del club. Y todo pagado por el club. Qué tiempo los que pasamos, los que pasasteis y los que estamos viviendo ahora. Qué diferencia tan grande, digo. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Bueno, yo espero disfrutar. Sobre todo los desayunos que nos han muerto, ¿eh? Bueno, Manolo, muchísimas gracias. Te veo muy bien. Te veo para volverte a vestir de corto, ¿eh? Te lo digo como lo veo. No, 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 no. Déjame, estoy en la peña con mi hermano, los amigos, disfrutando. Y es para donde llego. Que me han dicho que, hombre, tener a Lucena en la peña, si hay algún día un hueco, sería un placer, ¿eh? Lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Vale, vale. Manolo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en GCTV, en tu casa. Te esperamos muchas más veces. Y le damos las gracias también a Antonio Lasso, a Pepe Enrique, a José Luis Ramos. Como siempre, un placer. Nosotros nos marchamos. Volveremos a contarles más historias del Granada, más anécdotas con cracks como Manolo Lucena. Pero sobre todo les deseamos que sean muy felices. Un saludo. Un saludo.